Ya bastante tarde, no todos pudieron abrir, creemos que nuestra mejor misión será este fin de semana. Es positivo para nosotros, es algo que esperamos, algo que agradecemos y que la forma de hacerlo también es hacer bien las cosas, que sigamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que nuestros clientes, nuestro personal y también nosotros nos cuidemos. Recordamos que seguimos en el semáforo de naranja. Para evitar que las cosas no salgan bien, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con todos los protocolos y de ahí ir mejorando nuestras ventas. Nuestras ventas siempre en el centro histórico las mejores son el fin de semana y al tener el día domingo cerrado se nos complicaba muchísimo. Ahorita que ya se nos permitió la reapertura, realmente lo podríamos estar midiendo a partir de este fin de semana, pero nosotros creemos que podamos llegar más o menos un 10% más. En promedio estamos vendiendo ya un 35%, con esto podemos llegar hasta un 45% de lo que vendíamos antes de la pandemia. La situación sigue siendo complicada, sigue siendo delicada, pero estamos seguros que es el ritmo y un paso que tiene que seguir. Por eso pedíamos y seguimos insistiendo en que se dé la reapertura al paso vehicular. Con eso creemos que también nos va a ayudar muchísimo, incluso podemos ya llegar a un 50% de lo que vendíamos antes de la pandemia. Y eso es muy positivo, nosotros contemplamos, cuando vendemos arriba de un 45% de nuestra venta habitual, ya empezamos a tener utilidades. En este momento estamos sobreviviendo, pero ya cuando empezamos a generar utilidades, bueno, ya podemos pensar de mejor forma qué sigue y qué más conoce. Pero bueno, pues ojalá y tenga bien la presidenta, solamente escucharnos es lo que pedimos.